¡Suscríbete al canal! También al 12, va a ser un poco complicado Pero Voy a intentarlo Con el mortero, sí chavales Hay que ir a lo guarro ¡No puedo! Pues nada Pues yo voy a lo guarro, vamos a intentar Con este mazo, que lo he visto por ahí Y digo, bueno, yo creo que Puede ir bien, yo creo que puede ir En condiciones, así que Vamos a darle cañita Que estamos en 6300 y sinceramente Ya toca subir, la verdad es que Me da un poco de pereza porque es súper complicado De subir, pero bueno Hay que darle, gente Hay que darle, hay que darle A ver, vale A ver, nos concentramos Oye, ¿por qué esto no funciona? Vale, me he cargado Vale, después lo solucionaré Vale, a ver Vamos a darle aquí con esto Tiramos esqueletillos Vamos a tirar esto Mk Ala Seguramente tira veneno, ¿verdad? Bueno, perfecto Vale, eso lo limpiamos rápido Ahora cogemos el exil Sigue tanqueando la valquiria Va a recibir un par de golpes El mortero Pero bueno, sale worth it, gente Ojo, no le da la torre Venga veneno, por favor Sal ya Vale, perfecto Ojo, gente Boom, hermano Vamos ahí Tiramos torre Perfecto Y ahora nos ponemos a defender Como cerdos Como cerdetes, gente Oye, ya me está rayando Porque esto no funciona ¿Qué pasa? Brother ¿Te has estropeado? Nada No se queda pillada la silla Mira, mira Me apoyo Y caigo para abajo Bueno, vosotros no lo estáis viendo ahora No pasa nada A ver, vale Me voy a tirar aquí bolita No, tío Lo he puesto mal Ah, no Vale, vale, vale Perfecto Perfecta Esa bola de nieve Por favor Ahora no me decís Bolakín, eh Mamonis ¡Ah, no me decís Bolakín! Claro Ahora ya no Ni alpaca Porque tengo un bonito pelo, eh No podéis No podéis ya, gente Oye, oye Que le he quedado aquí A lo tonto Tiramos aquí bolita Perfecto Tiramos aquí esto Tiramos esto ¡Hostia! Perfecto Ganamos el exil Ponemos así Tiramos esto aquí ¡Uf! ¡Qué bolita! Vamos así Grande el morterito Coño Nunca falla ¡Vamos ahí! Empezamos ganando People Oye, que ya me Me he lavado el pelito Y ya se me ha quedado Más bonito, ¿no? Parece que tengo mechas Tío, del pelo rosa Pero no, 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 no De hecho El próximo corte de pelo Que será este mes Ya sí Gente Ya me voy a pelar Más de vez en cuando Será Una vez al mes Más o menos Vale Vamos a ello Ya no voy a dejar Que venga La puta alpaca Ya no quiero No quiero No quiero más Voy a comprobar Que todo esté grabando Por favor Dime que sí Gente Recordad suscribiros Que siempre Estáis viendo los vídeos No suscribís Suscribiros Que no cuesta nada Gente No cuesta nada De hecho Vale 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 Dime Dime que la otra Torre Lo mata Por favor Por favor Uno Dos Ahí está Vale Bien Bueno esto lo tiramos aquí De hecho vamos a tener que tirar bats incluso Vale No está mal Debería haberla tirado en medio Pero se me ha escapado el dedo Vale un momentito gente Vale Espérate Espérate A ver A ver Justo estoy grabando este vídeo Y voy a subir un vídeo Ahora mismo Vale Vamos Vamos Lio Tenemos esto aquí Vale Perfecto Ya está Ya está subido Vámonos Vale A ver Ahora Tiramos Morterito No Vamos a tirarlo Defensivo De hecho Vale Con calma gente Con calma Con calma Por favor dale un golpe Dale un golpe Dale un golpe Uff Buenardo Bueno de hecho no pasa nada Porque le haya dado el golpe Bueno Si porque Reduce la vida Que más da Vale Vamos a tirar Esqueritas aquí A ver si tira hechizo o algo No No creo que venga hechizo Vale Vamos así Otro meme No por favor Mortero Aquí no Otra vez No Que asco De verdad No doy una Porque he fallo Todas las cartas Tío Que me pasa No Hijo de puta Le dan a ver que eras Vale Un golpe Un golpe más ha dado Perfecto Vale Bien Ahora vamos a hacer esto Vamos rápido No Eso le va a dar Al golem Bueno A ver Le quitamos un poquito De daño De daño Le quitamos un poquito De daño No Le quitamos un poquito De vida No de una Vale Vale Se ha defendido Se ha defendido Gente Se ha defendido Hacemos así Perfecto Ciclamos Gente Ciclamos No juego Vamos Sí señor Después de un mortero king Se viene Una victoria king Ay dios mío De verdad Si no hubiera fallado Ese mortero Tío No hubiera sido tan Tan Intensa Voy a cerrar la puerta Porque Voy a acabar matando Un pájaro Y nadie quiere eso ¿Verdad? Al lío Vamos Al lío Gente A ver Sí Todo Todo ready Vale Ahí ya tenemos 6361 No está mal No está mal Gente No está mal Y suscribiros Gente Suscribiros Que hay que llegar A los 200.000 Que aparte Cuando lleguemos A los 200.000 subs No sé si conocéis Todos a Barbaralandia Que es una persona Que apoya muchísimo Al canal Va a hacer miles de cosas Para el canal Va a hacer torneos Para subs Con dinero De premio Tipo 100 dólares Incluso dijo De premio Es una locura Gente Yo de vosotros Me suscribía Que es totalmente gratis Y además Apoyáis muchísimo El canal Pensaba que iba a recibir Más daño Pero bueno No está mal Gente No está mal No está mal No está mal Vamos a ello Vamos al lío A ver Vale Música No se escucha O sí Sí Se escucha Pero baja Vale Tira un muerto De ofensivo Esto no me gusta Bro Vamos a poner aquí Esto Hostia Vale Yo creo que con eso Está bien Podría haber tenido Un snowball Para Defender un poquito Mejor Pero bueno Vamos ¿Qué tiene Tío Este pavo Qué mazo De mierda Es ese Por favor Qué angustia Hostia Vale 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 Perfecto ¿No? Sí Se ve todo Perfecto Vale Vale Perfecto Gente Vamos 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 Globo Con montapuerco Pero es que What the fuck Vale Esto tiene que golpear En torre Perfecto Pues nada Me tiene que tirar Esto Vale Sabía Vale Vale Qué asco Me estás dando Bro De verdad Pero puro asco Vale Hostia Venga Venga Para mi casa Qué asco Qué asco Pero qué mazo De mierda Es ese Qué mazo De mierda Es ese Dios Acabo de dejar Sordos fijos Le acabo de dar Un golpe al micro Bueno No pasa nada Esta se olvida Dios Qué asco De mazo Qué asco Pero qué es Esa mierda Qué es Esa mierda No mira Mejor me callo Porque me voy a alterar Y no No me apetece No me apetece No me apetece Olvidamos Jugamos otra Y ya estaría Vale Creo que tiene montapuercos Bola de fuego Valkiria Vale No está mal Eso va a dar Dos golpes Si no lo defiende Vamos baby Give me Give it to me Vale Bien 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 Otro Por poquito Vale Tira gigante Por atrás Vamos a defender Aquí con Valkiria Creo que podemos Defenderlo A ver Vamos a Concentrarnos A ver Tiramos aquí Esto Qué mazos Son estos Por favor Valkiria Perfecto Se ha mamado ahí Con este tronco también Si tuviéramos elixir Para esto Tío Voy a apoyarlo Con esto Mi combats Perfecto Perfecto Ahí no tenía casi nada La gente delixir De hecho Voy a hacer esto Y esto Cuanto rango Tiene el bomber Mirad eso Encima No 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 Tiene que tirar Unas nobles De mierda Esto Vale A ver Seguramente Me ataque Un gigante Cementerio ¿Verdad? Tira esto aquí Perfecto Tira el brujo Perfecto Perfecto Va a dar un golpe A torre ¿Vale? Vale Bien 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 Perfecto Vamos aquí a esto No, 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 bruja Vete para el otro lado ¡Vamos ahí! Perdonad porque me haya callado, gente Pero tenía que ganar esa partida Es que tenía que ganarla ¡Vamos! Vamos a darle otra Y también la vamos a ganar ¡También! Estamos en fallar, ¿eh? Con este macito de montapuercos De mortero ¿Ves? Es que me ha ganado montapuercos Y ya lo tengo en la cabeza ¡Joder! ¡Qué intenso! ¡Pobrecillo! ¡Mi mortero! No ha durado nada Dime que se muere Vale, perfecto Vale, bien, 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 gente Vale, vale Está todo correcto Vale Eh... Tenemos esto Vale, perfecto ¡Hostia! No, 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 no Por favor, mora antes ¡Mora antes! ¡Uf! Ni yo sé cómo Ni yo sé cómo Ni yo Este puto Tiene para todo, tío ¿Respuestas o cómo va la cosa? No, no le des a torre Vale, bien Dios, estoy jodidísimo No, lo siguiente, chaval Está complicada esta partida Y sinceramente No os garantizo la victoria A ver Vale A ver, creo que no tiene hechizo Vale Eso Hará que el pescador Se mueva al mortero Bien Eso está mal Qué pesadilla, tío Tiene respuestas para todo ¿Vale? Vale Vamos a ver ahora Tenemos aquí esto ¡Puta madre! Le ha dado ¡Ay! ¡Ay! No, loco, ¿verdad? ¡Puta mierda! A ver ¡No! ¡Joder! ¡Qué suerte! Vale, a ver Vamos a concentrarnos, gente Esto se puede al menos empatar Vale, perfecto Sabía que me iba a tirar algo ahí Esta es la nuestra, gente Vale, torre Vale, torre, 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 torre Golpea en torre, golpea en torre Golpea en torre, gente Me va a tirar en mi caverna Sí ¡Vamos ahí, coño! ¡Puta madre! Esto se merece una suscripción, gente Suscripción o patro incluso Mira, ahí está Ahí está Vamos ahí, coño Suscribiros, hombre Ahí está Vamos a coger puercos Que nos quedan Unos cuantos puercos Unos cuantos puercos ¿Cuántos puercos nos quedan? Nos quedan 250 Es que quedan muchos ¡Quiero maxearme! ¡Puta vida! En fin, gente Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Mirad Conseguimos incluso orito Nos va, nos va Espero que os haya gustado, gente Recordad suscribiros Activad la campanita Dejad un like si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!